Algunos datos sobre la raza guirolando. La raza es producto del cruzamiento de la raza Holstein con la raza guir. Pasó por diversos grados de sangre pero se ha estandarizado en el siguiente patrón racial, 5 octavos de Holstein y 3 octavos de guir, que la convierten en una raza bobina lechera muy productiva, indicada para climas cálidos. El vigor híbrido, uno de los mayores atributos del guirolando con el uso de la heterosis, es que la raza guirolando consiguió combinar la rusticidad del guir y la alta producción de la Holstein, es decir, añadió características deseables de ambas razas en un solo animal. Fenotípicamente con las cualidades esenciales para una producción de leche rentable en los trópicos. Rendimiento La guirolando es considerada la raza más versátil del mundo tropical. Las hembras guirolando, productoras de leche por excelencia, poseen características fisiológicas y morfológicas perfectas para la producción en el trópico, con un rendimiento muy satisfactorio económicamente. Los machos, por su capacidad de adaptación, consiguen desempeños comparables con cualquier cruzamiento industrial específico para la carne, cuando son colocados en situaciones idénticas a los animales de engorde. Rusticidad, la capacidad que tiene el guirolando de autorregulación, su conformación muscular y esquelética, sus aplomos rectos y fuertes, el hábito de pastoreo, su capacidad rumial, son condiciones que le dan gran resistencia y adaptabilidad aún en ambientes complicados. Vida útil Longevidad, fertilidad y precocidad son muy evidentes en el guirolando, virtudes que se derivan de una excelente producción y una descendencia numerosa, que comienza normalmente a los 30 meses de edad, cuando tienen su primer cría. El pico de producción llega a los 10 años y produce satisfactoriamente hasta los 15 años de edad. Fertilidad La eficiencia reproductiva del guirolando es su punto fuerte, porque sabemos que la fertilidad es mejor cuando el animal está en su clima ideal. La conformación anatómica del tracto reproductivo de las madres de guirolando es perfecta. Tanto las novías como las pacas no presentan problemas en el parto. Con respecto a los programas de inseminación artificial y transferencia de embriones, se han obtenido excelentes resultados. Esta raza produce satisfactoriamente sobre pastoreo y consigue aprovechar muy bien los forrajes de baja calidad. Aptitud para una excelente ganancia de peso El engorde de machos guirolando en confinamiento puede ser practicada de forma segura. Esa es una de las grandes ventajas de la guirolando. En todos los experimentos se obtuvo una ganancia media de más de un kilogramo por día. Las hembras expresan cierta angulosidad y los machos amplituden la canal. El rendimiento del guirolando a pastoreo también es envidiable en todas las fases productivas. Cría, recría y engorde. Habilidad materna. El becerro guirolando nace con un excelente peso, 35 kilogramos en promedio. La docilidad de su madre, conjuntamente con otras habilidades maternas, convierte a esta raza en la más utilizada como receptora de embriones en Brasil. Por favor suscríbete al canal y dale al botón de me gusta. Gracias por vernos. ¡Suscríbete al canal!